Salvamento marítimo ha acompañado en las últimas horas hasta el puerto de la Restinga, al sur de El Hierro, a 111 inmigrantes ilegales, entre ellos dos menores y dos mujeres, que navegaban en dos cayucos detectados por el Sibé, cerca de la costa. El primero de ellos fue localizado a las 20 horas de este domingo cuando navegaba a 14,8 kilómetros al sur de la Restinga. A su encuentro partió la guardamar Talía, que acompañó a la embarcación, en la que iban 63 inmigrantes ilegales de origen subsahariano, todas varones adultos, hasta el puerto Herreño, donde desembarcaron a las 10 y 35 con buen estado de salud. Ya de madrugada a las 0,4 horas, los rádares del Sibé detectaron a otro cayuco a 16,7 kilómetros al sur de El Hierro. La tripulación de la Salvamara Dara se encargó en esta ocasión de acompañar a este segundo cayuco a puerto, donde a las 0,6 horas desembarcaron sus 48 ocupantes, todos de origen subsahariano, entre los que se encontraban dos menores y dos mujeres, según ha informado este lunes una portavoz de Salvamento Marítimo.